Para nuevamente continuar pues con mucho cariño a todo este público presente queremos cantar en un bonito pasillo, usted sabe, de este gran cantante nuevo, de Morales dedicado especialmente para el señor Emilio y la señora Marina y para toda su familia en general, este bonito pasillo y deseándole lo mejor, lo mejor en toda la vida para todos ellos, para todos ustedes también y bueno pues aquí con mi esposa, mi nombre es Saúl, para los que no me conocen aquí mi esposa Hilaria y entonces con mucho cariño queremos cantarle este otro bonito pasillo gracias, música, adiós A ver, hay en tus sonrisas, te guste, me has de olvidar todos los pesares de viejos amores quisieron llorar Toda la ternura que yo adicionaba En tus dulces besos en la vista de mi mamá ¡Que vivan los novios! ¡Viva! Esta es la vida podrá separarnos, me juro mi amor Y en su frente podrá arrancarme mi corazón Porque te amo tanto y a veces pregunto si es que me salvamos Y lo mismo es tanto de este amor sufrir que hay en el bosque Porque te amo tanto y a veces pregunto si es que me salvamos Y lo mismo es tanto de este amor sufrir que hay en el bosque Porque te amo tanto y a veces pregunto si es que me salvamos Y lo mismo es tanto de este amor sufrir que hay en el bosque Porque te amo tanto y a veces pregunto si es que me salvamos Y lo mismo es tanto de este amor sufrir que hay en el bosque ¡Gracias!